Nosotros como hombres hacemos lo que sea para verlos más atractivos, pero la realidad es que lo único que tú necesitas son dos cosas Un bote de vaselina y este video de guía de cómo tú puedes usarlo Por eso hoy muchachos te voy a enseñar 7 trucos de vaselina que van a completamente transformar tu apariencia y cambiarán tu vida Empezando con número 1 Crea tu propia fragancia en casa que te va a durar más Muchachos, todo hombre quiere oler mejor durante más tiempo, pero ¿qué ocurre? Te echas la fragancia y después de un par de horas ni lo puedes sentir, como que ya ni existe Pierde toda la efectividad Pero sin embargo, si tú fusionas la vaselina con tu fragancia favorita, esta fragancia te va a durar para siempre Y te voy a enseñar cómo hacerlo en casa Primero, quiero que comiences hirviendo una olla de agua Ya cuando el agua esté hirviendo, vas a agarrar tu botella de vaselina y la vas a meter ahí Esto va a hacer que la vaselina se convierta en líquido Ya cuando esté en líquido, la vas a sacar, secarlo, abre la taparilla y échale tu fragancia favorita No me importa qué fragancia sea Ahora, entre más le eches, más potente va a ser tu fragancia que estás haciendo So, por ejemplo, para mí, yo le echo hasta que me duele la mano, bro A mí me gusta echarle lo más que puedo Cuando ya hayas terminado, quiero que lo cierres y dejes que la vaselina se vuelva a poner sólido Luego, la siguiente vez que tengas una cita, que vayas a salir, que quieras oler delicioso Agarra tu vaselina, agarra tu fragancia de vaselina que acabas de crear Y te vas a aplicar la fragancia en tus puntos calientes Que es tu cuello, tus muñecas y hasta alrededor de tu mandíbula Estos puntos calientes son los puntos que emiten más calor Eso expande la fragancia Cuando lo combinas con la vaselina que causa que la fragancia quede pegada a tu piel Y que no se evapore Esta fragancia va a oler delicioso todo el día Así es simple, muchachos Te acabo de cambiar como tú usas fragancias para el resto de tu vida Yo no estoy mintiendo cuando te digo que una lata de vaselina puede completamente cambiar tu apariencia Y más bien, me quedan 6 trucos más, yo te prometo Nunca has escuchado en tu vida Eso me lleva el número 2 Usa la vaselina para que tus cejas se miren más gruesas Yo quiero que mires a estos dos chicos y tú me digas cuál es la mayor diferencia Ahora muchos dirían, oh es el cabello Otra vez dirías, oh es la estructura de la mandíbula Estás equivocado La mayor diferencia entre el chico atractivo y el que es menos pequeño Son las cejas Lo hace más atractivo al instante Y eso se debe a que las cejas gruesas y bien cuidadas Agregan estructura y masculinidad al rostro de un hombre Mientras las cejas delgadas, desordenadas Te hacen lucir asimétrico o más femenino Si tu cejas se parece de lo que sea o cerca al chico que está a la derecha Te voy a mostrar cómo solucionar esto Con solo vaselina Primero vas a comenzar agarrando un poco de vaselina en tus dedos Y lo vas a frotar hasta que se derrita o se haga un poco más líquido Ya cuando esté caliente, te lo vas a empezar a aplicar a tus cejas Y tu meta es aplicar hacia arriba y hacia afuera Tu meta aquí es estirar el cabello de cada ceja Porque esto va a hacer la ilusión que tus cejas se miren más gruesas La vaselina hará que la ceja en sí, cada pelo, sea un poco más grueso Y encima de todo esto, lo va a mantener en posición durante todo el día Haciendo que tus cejas se miren más gruesas naturalmente Número 3 La vaselina te dará labios más grandes y saludables Yo te voy a enseñar cómo tú puedes tener labios más sanos y más llenos Usando cuatro productos simples La miel, la vaselina, aceite de coco, cepillo de dientes Ahora presta atención porque vas a hacer tres pasos súper fáciles Primero, después de que te hayas lavado los dientes Agarra tu cepillo de dientes, lávalo Y lo vas a meter en aceite de coco Y vas a empezar a frotarte los labios con esto Esto va a exfoliar tus labios Removiendo cualquier tipo de piel muerta que tengas El aceite de coco va a ayudar a reparar cualquier daño que te pueda hacer en los labios Porque muchas de las veces es fácil cortarte los labios ya que esta piel es bien sensitiva Pero es importante que todo hombre empiece a tener una rutina de labios Porque un estudio encontró que ya ambos mujeres y hombres Son encontrados como más atractivos cuando tienen labios llenos y saludables Si realmente quieres transformar la apariencia de tus labios para que se miren mejor Yo te sugiero que uses el sistema que yo uso se llama el PND Kiss Pro Para usarlo simplemente lo enciendes y lo empiezas a deslizar en tus labios Este dispositivo usa tecnología de vacío pulsante para eliminar toda la piel muerta Y hacer que la sangre salga a la superficie Lo que a tus labios le da más volumen y es una forma más fácil y más segura para exfoliar tus labios Es mejor que solo usar un cepillo dental que es la forma gratis Ya cuando hayas exfoliado tus labios te mueves al segundo paso Crear tu propio chapstick labial para hidratarlo Para hacer esto vas a agarrar una cucharada de miel y lo vas a mezclar con tu vaselina La miel es un humectante natural lo que significa que absorbe la humedad del ambiente Y la atrae hacia tu piel o tus labios Esto es lo que va a mantener tus labios hidratados Cuando lo mezclas con la vaselina que es un oculante Lo que significa que la vaselina evita que cualquier hidratación se vaya de tus labios Ambos productos trabajan gratos para crear un chapstick natural Que es excelente para mantener tus labios hidratados Y muchachos esto es lo que hace que tus labios se miren más llenos Y esto es importante porque en el estudio que te mencioné A todos los participantes le dieron una inyección labial para hacer los labios más grandes Luego de preguntar a 51 mujeres para que rankearan la atractividad de estos participantes En todas las ocasiones ambos hombres y mujeres que recibieron la inyección Fueron percibidos como más atractivo Ahora no quiero que vayas a correr a agarrar inyecciones labiales bro Lo que quiero es que mantengas tus labios saludables porque va a cambiar tu rostro Y sin embargo si me haces caso y optas por el sistema Kiss Pro de PMD Que es el que yo uso También vas a obtener tuptidos hidratantes Que están clínicamente comprobados de aumentar la hidratación de tus labios Y estimular la regeneración de la piel en tus labios Pero finalmente en el tercer lugar vas a reducir el consumo de sal Y para hacer esto vas a tener que evitar los 5 alimentos más salados que todo el mundo consume Carnes procesadas como el salame, fideos instantáneos o ramen Alimentos fritos como las papas fritas o el pollo frito Sopas compradas en la tienda Y finalmente la comida china Cuando tú reduces el consumo de sal vas a ayudar a prevenir la retención de agua en tus mejillas Lo que hará que tus labios se mire más lleno Sin embargo no es necesario completamente eliminar todos estos alimentos porque algunos son bien ricos Especialmente si usas el sistema Kiss Pro de PMD Porque este sistema también incluye un suero que le da volumen a tus labios Causando que tus labios naturalmente crean más colágeno Lo que proporciona un volumen visible hacia tus labios Mira muchachos no quiero que te vayas a agarrar inyecciones labiales Pero si quiero que uses este sistema natural que te estoy enseñando Y si realmente quieres llevar tu apariencia y tu mix maxi al siguiente nivel Chequea este Kiss Pro de PMD Este dispositivo muchachos Ese es un truco que casi ningún hombre sabe Y tú ya sabes que de acuerdo a la ciencia Te hacen más atractivo cuando tú mejores tus labios Si quieres chequear este dispositivo te lo voy a dejar linkeado ahí abajo Este es un hack Este es un chico Ya que todos los otros chicos no saben que esto existe Solo tú Si clickeas el link que está ahí abajo puedes usar mi código Y lo vas a recibir a un descuento más grande Haciéndolo un precio que yo pienso todo hombre debería de actuar y conseguirlo Si lo quieres chequear el link va a estar ahí abajo Número 4 La vaselina eliminará las bolsas de tus ojos Yo aplico la vaselina debajo de mis ojos todas las noches Antes de irme a dormir para eliminar las ojeras Y yo me niego a gastar dinero en crema de ojos caras Porque la vaselina pura es un humectante oclusivo mejor en el mundo Lo que significa que es un humectante que evita la pérdida de agua de tu piel Y trabaja muy efectivo en tratando las ojeras Y es por eso que tú debes de usar vaselina debajo de tus ojos todas las noches Antes de irte a dormir Lo primero Déjame mostrarte como hacerlo correctamente Vas a agarrar un poco de vaselina en cada de tus dedos Y luego quieres empezar a aplicar la vaselina Frotándola suavemente desde la parte interior de tus ojos Todo hasta el extremo Recuerda que esta piel es súper sensitiva Solo quieres hacer muy agresiva Encima de esto no hay problema si estás muy manchado O es bastante vaselina y te miras muy aceitoso Porque te vas a ir a dormir con esto Y el siguiente mañana cuando te laves el rostro te lo puedes remover Pero lo que vas a notar es que cuando lo empieces a hacer Vas a mantener más hidratación en esta área de tus ojos Y nunca vas a tener que lidiar con ojeras otra vez Quiero que analices algo A esa altura con una jarra de vaselina Has creado una fragancia que te dura para siempre Has creado cejas más gruesas Has creado labios más llenos Has arreglado tus ojeras para siempre Has completamente cambiado tu apariencia Desde que empezaste este video Que te dije que te iba a cambiar la vida Y todavía me quedan tres trucos más Que yo te garantizo Nunca has escuchado o usado Incluida Se nos lleva el número 5 La vaselina Para blanquear tus dientes Es que la mayoría de los hombres piensan que Lavándose los dientes dos veces al día Y usando whitening strips Es suficiente para tener dientes blancos Ambos enfoques están equivocados Ya que estos enfoques se centran en tratar las manchas Y no se centran en prevenirlas Entonces te voy a mostrar Cómo puedes usar vaselina Para prevenir las manchas en primer lugar Quiero que te comiences cepillándote los dientes Como lo haces normalmente Cuando hayas terminado Vas a agarrar un poco de vaselina Y vas a aplicar una capa fina En todos tus dientes Creando una barrera protectora Ahora Cada vez que comas Tomas café, vino o lo que sea La vaselina va a bloquear esas manchas Para que nunca ocurra Cuando mezcleas esto Con lavándote los dientes O usando whitening strips Vas a tener dientes blancos El resto de tu vida 6. Usa vaselina Para que tu piel luzca llena e hidratada Para tener piel hidratada y brillante para hombres Tú solo te tienes que concentrar en una cosa La aplicación de vaselina En las áreas correctas Esto es importante Porque tú solo tienes que usar La aplicación de vaselina En las áreas de tu rostro Que la necesita Entonces Te voy a mostrar Cómo determinar Qué parte de tu rostro Necesita vaselina Y después te voy a mostrar Cómo usarla Primero Quiero que tomes una toalla de papel Que esté seca La vas a agarrar Y te la vas a presionar en tu rostro Por alrededor de 30 segundos Luego vas a remover esta toalla Y vas a ver A dónde están las manchas de aceite A dónde sea que están las manchas de aceite Son las áreas de tu piel Que ya están produciendo suficiente hidratación Queriendo decir Que las áreas a donde no miras aceite Son las áreas de tu rostro Que están más secas Y necesitan hidratación Aquí es a dónde vas a agarrar tu vaselina Y vas a aplicarte En todas las áreas secas De tu piel Ahora Vas a crear piel que está hidratada De una manera balanceada Y siempre se va a ver clara Y brillante Lo cierto La vaselina Es un exfoliante Superior Muchachos Yo todavía estoy esperando Que la vaselina De que me patrocine Porque ya la he estado usando Por años Y la razón por la cual Uso la vaselina También como un producto Para exfoliar Es porque todos los productos Que tú consigues En las tiendas Todos esos productos Están llenos de químicos Dañinos Como los sulfantes Y los paramanos Que dañan tu piel Para hacer tu exfoliante en casa Y luego que agarres Dos cucharadas de vaselina Y los pongas en una copa Y lo metas al microondas Para que derritas Esa vaselina Que se convierta en líquido Luego Vas a agregar Una cucharada de sal De mar Algo bien granuloso Lo vas a mezclar Y dejarlo que se seque Para que se ponga sólido Luego La siguiente vez Que tú te laves el rostro Y quieras exfoliarte Agarra esta vaselina exfoliante Agarra un poco en tus dedos Y mételo debajo de agua caliente Para que se ponga un poco suave Y empieza a exfoliar tu rostro De forma circular Moviéndote hacia arriba Lo que vas a notar muchachos Es que esto no es un exfoliante excelente Que remueve todo el sucio Y piel muerta de tu piel Pero también Deja tu piel Súper suave E hidratada Por la vaselina Muchachos Si tú me haces caso Y corres a comprarte Una botella de vaselina Y trastas estos 7 trucos Que te acabo de enseñar Vas a completamente A cambiar tu apariencia Por tan solo que Uno o dos dólares En la tienda Bro De nada Nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete al canal!